Bueno, esos son los temas que estamos discutiendo en el día de hoy, después del discurso del 21 de mayo. A lo mejor estaríamos hablando de política, de algunos de los proyectos presentados, de las discusiones, pero no, estamos hablando de los desórdenes ocurridos en ese 21 en Valparaíso. Y a raíz de lo mismo, diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana anunciaron la presentación de un proyecto de ley que aumente las penas para delitos cometidos por encapuchados. Y además, buscan... no está directamente presente en este proyecto, pero a lo mejor puede agregarse en la discusión posteriormente que se convoque a los responsables de las manifestaciones también a tener algún tipo de papel o representación frente a los daños que se producen posteriormente. Bueno, para profundizar en este tema, ya nos acompaña el diputado de ARN, integrante de la instancia, Gonzalo Fuenzalía. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos hablando de un proyecto de ley primero que va a aumentar las penas para aquellos que se presenten en estas manifestaciones encapuchados. ¿Qué cambió? ¿Qué hay de diferente entre lo que ya se había presentado anteriormente y lo que se conoció como la ley Genspeter? Bueno, me digo que nada que de señalar que esto hoy día establece una falta. No es un delito ni el día de las penas, sino que es una falta. Hoy día la verdad es que no existe nada. Si una persona se pone una capucha o se cubre su rostro, la verdad es que no tiene ninguna sanción. O sea, Carabino no lo puede detener por el solo hecho de encapucharse. ¿Cuándo lo puede detener Carabineros? Cuando esa persona se encapucha y empieza a tirar bombas Molotov, empieza a destruir mobiliario público, privado, atenta contra la vida de una persona. Ahí podría Carabineros intervenir recién para detenerlo. Nosotros lo que hicimos acá fue establecer que es una falta encapucharse. Una falta que tiene una multa que va de 1 a 4 TM, que no es tan importante la multa, sino que es una falta que más encima está dentro de las faltas de las cuales Carabineros puede detener. Entonces Carabineros podría, en el caso de existir esta ley, personas que se van a encapuchar, que se están encapuchando antes de actuar, poder acercarse en forma inmediata, en forma preventiva y poderlos detener. Y poderlos sacar de la marcha, que eso es lo que buscamos. Buscamos que Carabineros tenga facultades para poder intervenir en la marcha y poder aislar a estas personas que se encapuchan o cubren su rostro. Ahora, como usted lo dice, diputado, esto es independiente de que si esta persona es sorprendida y infragante cometiendo delitos, por supuesto que tiene otras penas, ¿cierto? Ahora, yo sacaba de la presentación lo que tiene relación a lo que dice, en relación, pese a que está publicado de esa forma en algunos medios que tomaron su conferencia de prensa, que es hacer responsables a los convocantes a las marchas de esta. Una cuestión que parece como mucho más difícil. A ver, lo que pasa es que eso ya es un tema más administrativo, que yo creo que tiene que estar dentro del debate de esta ley. Nosotros buscamos, primero que nada, es sacar a los encapuchados. O sea, sacar la criminalidad de la protesta social. No estamos en contra de la protesta social. La protesta social es un derecho, la libre expresión es un derecho garantizado de la Constitución y tiene que existir. Lo que no tiene que existir es que ese derecho de la libertad de expresión colisione con otro derecho que es que la protección a la intimidad de las personas, a la vía de las personas, a la privada privada, a la privada pública de las personas. Esos dos derechos tienen que ser totalmente separados y ninguno afectado. Y por lo cual la persona que quiere manifestarse lo puede hacer. Pero cuando lo hace encapuchado, comete un asfalto y puede ser detenido. Ahora, las personas que organizan esa manifestación y no son capaces de controlar, muchas veces, lo que nosotros planteamos, lo que se ha planteado, pero no está en el proyecto, sino que está como tema de discutir en la Comisión de Seguridad Pública, es que pasa cuando la persona, cuando este grupo de dirigentes piden una y otra vez permiso. Y una y otra vez las marchas que organizan, lamentablemente terminan en actos violentos. Entonces, la idea es un poco lo que plantean algunos diputados, como el diputado Farca decía, bueno, pero estas personas deberían tener como una cuenta corriente. O sea, la primera es que soliciten. Y obviamente hay destrozo, hay vandalismo. La segunda vez, bueno, hay que decir, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes empiezan a asumir en una segunda convocatoria, en una tercera o una cuarta? Porque, de alguna manera, tiene que haber también una responsabilidad de los convocantes. Sí, diputado, dos cosas. Primero, dejarlo claro, no está en este proyecto. Y lo otro es que ya teníamos reacciones a lo que usted está planteando ahora. Responsabilizar a los convocantes de las marchas. Por ejemplo, salía la diputada Carol Cariola señalando que esto es criminalizar la protesta social. Por eso, yo creo que, por eso no está en el proyecto. Y yo creo que lo que menos queremos es criminalizar la protesta social, porque va a ser simple argumento que va a ocupar la diputada Cariola, el Partido Comunista, el Partido Socialista, va a obviamente bicotear estas instancias, porque en el fondo van a decir que estamos criminalizando la protesta social. No estamos criminalizando la protesta social. Lo que queremos criminalizar es justamente los que aprovechan de la protesta social para realizar crímenes, para realizar delitos. Y en esto, obviamente, hay que ser súper claro. Yo, por ejemplo, a mí me llama la atención muchas de estas... la red de protección que tienen todos estos vándalos en las protestas. Los observadores de derecho humano, estas personas que andan de casco blanco, observando el actuar de carabineros, andan fiscalizando a carabineros. Pero resulta que cuando uno lee los twitters de ellos, el fin de semana, señalaban, por ejemplo, urgente, el ministro Burgo dio orden a carabineros de que se fiscalicen los buses que salen al paraíso. Es decir, le entrega información a personas que no solamente van a protestar, sino que van a protestar y a provocar desmanes. Sí, lo leí. ¿Qué grado de credibilidad tiene ese... Bueno, está dentro del Twitter de... Es oficial. Sí, yo revisé el Twitter para no cometer ningún error. Revisé el Twitter de los observadores de derechos humanos y me encontré con un Twitter que establece esta información. Además, publica las patentes de los carros de carabineros que están en la protesta. Se leyó como un aviso. O sea, perdóneme, si yo estoy en la protesta y quiero ir a provocar desmanes y estoy conectado en el Twitter y me están dando información. ¿Dónde está carabineros? ¿Qué está haciendo carabineros? ¿Qué media de prevención está haciendo carabineros? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué están haciendo los observadores? Bueno, siendo cómplices del destrozo, siendo cómplices del delito. Y eso, de alguna manera, hay que sincerarlo. Entonces, estos grupos de extrema izquierda que se dicen defensores de los derechos humanos, bueno, pongámonos de acuerdo si vamos a proteger los derechos humanos de todos los chilenos o solamente los derechos humanos de aquellos que provocan destrozos y que son los primeros, estos observadores, en estar al otro día en los controles de detención para buscar la libertad y que no queden con medidas privativas de libertad ni con medidas cautelares estas personas que cometen delitos. ¿Qué le pareció el bastallá del general Villalobos? Me parece bien. Yo creo que carabinero es de las pocas instituciones públicas en Chile que no tiene gremio. Porque los gendarmes, cuando no les parece algo, paralizan sus actividades. Pero los carabineros no tienen gremio, no tienen sindicato, no pueden paralizar nunca, siempre tienen que estar a disposición y tienen el legítimo derecho. Cuando son cuestionados una y otra vez, yo he escuchado el otro día a la diputada Vallejo, que estaba al lado mío en el 21 de mayo, diciendo que ahí hay que revisar los protocolos de carabinero. ¿Qué tiene que ver los protocolos de carabinero con la muerte de una persona como Eduardo Lara, quien muere justamente porque lanzan artefactos incendiarios que están prohibidos, que son delitos, obviamente, y le causan la muerte con la asfixia con los protocolos carabineros? O sea, al final del día, criminalizar constantemente que carabineros es el responsable de que esto se desborde, por favor, esto no tiene ninguna culpa carabinero. Carabinero justamente está tratando de poner orden y lo que estamos haciendo hoy día es darle más herramientas, que con la agenda corta van a tener y con este proyecto también. Se lo pregunto inmediatamente, ¿pero no es deliberante lo señalado por el general? Yo creo que no es deliberante, yo creo que lo que está haciendo carabinero es claramente hacer una defensa de la institución que es cuestionada constantemente y que los carabineros tienen que morderse la lengua. No está cuestionando ninguna autoridad, no está haciendo ningún cuestionamiento de alguna orden, todo lo contrario, sino que está diciendo no nos culpen a nosotros del resultado, cuando nosotros lo que estamos haciendo justamente es evitar el resultado, pero lamentablemente el resultado existe porque hay muchos vacíos legales que les permiten a estas personas actuar libremente. Y eso es lo que estamos corrigiendo con este proyecto de ley y con la agenda corta que le va a dar más solución a carabineros. Hubo una polémica precisamente durante el fin de semana a propósito de lo ocurrido el 21 de mayo entre el senador Espina, si no me equivoco, George Jackson también, que señalaba que lo que está en la agenda corta no tiene nada que ver o no podría haber actuado en evitar los delitos que se produjeron estos días. Bueno, ese es el desconocimiento del diputado Jackson de la agenda corta que votó en contra, obviamente digámoslo, porque votó totalmente en contra de todo, la agenda corta antidelincuencia. O sea, no quiere nada en materia de seguridad novedoso o como algo nuevo en Chile. Eso es el diputado Jackson. Pero la verdad es que sí establece cosas bastante importantes. Primero que nada, control de identidad preventivo. Hoy día los carabineros no tienen control de identidad preventivo. Lo va a tener el minuto que la presidenta promulgue la ley que establece el control de identidad preventivo que esperemos que sea pronto y carabineros antes de que se inicie la marcha o durante la marcha se podría haber acercado a personas que presuma que se van a encapuchar o que van a provocar desmanes y hacerles controles de identidad. Usted me dirá, bueno, ¿esto servirá? Bueno, en primer lugar tan identificado. En segundo lugar puede hacer la sorpresa que muchos de ellos ya estén con orden de detención pendiente por lo cual van a poder ser detenidos. En segundo lugar, la agenda corta establece que hoy día carabineros con la sola filmación va a poder detener personas cuando estén cometiendo un delito. O sea, cuando hoy día yo filme a una persona cometiendo un delito y yo pueda acceder a ella la voy a poder detener sin orden y poderla llevar a un tribunal con la filmación que me va a servir como prueba. Eso hoy día en Chile no existe. Entonces con la agenda corta se permite. Entonces ya tenemos dos temas que hoy día carabineros podría hacer control de identidad, podría detener en base a filmaciones y más encima si robustecemos esto con el hecho que carabineros puede detener cuando la persona se encapuche y tengamos claro que el que protesta tiene su derecho a protestar. Pero a rostro es cubierto, sin capucha, sin cubrir su rostro. Muy corto diputado, ya solamente para terminar. Se dice que o se sospecha o se plantea de alguna forma por distintos parlamentarios y otras personalidades también que de algún modo hubo inacción de carabineros. respecto a eso. Lo dice el alcalde Castro de Valparaíso que se quedó como espectador. Yo creo que carabineros se quedan nunca viendo como espectador. Yo vi que había un despliegue importante, fue monitoreado por el gobierno, por el subsecretario de Lewy, incluso el terreno, por el ministro Burgo. No creo que el ministro Burgo y el subsecretario de Lewy estén impartiendo orden y carabineros la verdad que no haga caso y no haga nada. Yo creo que es todo lo contrario. Carabineros lo hizo. El problema está en que hoy día claramente carabineros sí tiene una cierta distancia de meterse en problemas porque la verdad es que si un encapuchado hubiera sido tocado por un carabinero, un carabinero hoy día sería un asesino. ¿Influyó lo de Rodrigo Avilés en el año pasado? De todas maneras, pues influye. Mira, lo que influye acá, Claudio, es la quitada de piso constante de carabineros. O sea, cuando carabineros, clara vez, se le escapa un chorro de un guanaco y le pega una persona y pasa a ser un criminal. O cada vez que carabineros hace su trabajo y se extralimita o es filmado en una actitud que podría ser cuestionable, inmediatamente las autoridades le quitan el apoyo y guardan silencio. Y carabineros queda solo. Entonces, obviamente que carabineros es una institución formada por humanos y los humanos también sienten. Esas personas que van a las manifestaciones como fuerzas especiales, muchas veces son traídos de otros lugares. No es que estén de Valparaíso, son personas que incluso vienen de Santiago. Vienen con horas de trabajo. Vienen muchas veces cuando han estado trabajando en la noche y tienen que hacer este turno extraordinario. Y bueno, son personas que obviamente también tienen sentimiento y tienen sensación de totalmente desamparo muchas veces. Y producto de eso, obviamente, quien los representa a ellos es el general director de Carabineros. Y el general director de Carabineros tiene la posibilidad también de manifestar su opinión. Y eso yo creo que no tiene ningún problema de hacerlo en una sociedad democrática como la nuestra. Diputado Gonzalo Fuenzalía, muchas gracias por conversar con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes.